¿Qué tal amigos de Media Cancha? Como siempre, un gusto en saludarles, bienvenidos a la polémica, y hablaremos de las polémicas, declaraciones del técnico de Tigres, Ricardo El Tuca Ferretti, que también son acompañadas con Miguel El Piojo Herrera, sobre el torneo nuevo entre la Liga MX y la MLS, la Leagues Cup, y bueno, Ferretti lo llamó torneo molerito, así lo llamó literal, es un torneo molerito, ¿estás de acuerdo con el técnico brasileño? Yo pocas veces estoy de acuerdo con el Tuca, pero en esta sin duda al cien por ciento, un torneo recaudatorio a todas luces, únicamente sirve para generar dinero, y nada más, un provecho deportivo, francamente no le veo, me parece que es únicamente la intención, el conseguir duelos interesantes en territorio estadounidense, porque plantas cualquier partido de esos acá, y la gente seguramente no va, pero allá, con esto de la nostalgia, con removerle al aficionado mexicano, la posibilidad de estar cerca de sus equipos, seguramente sí va a servir para ese fin único, pero de ahí en más, la Federación Mexicana de Fútbol dejó ir una Copa Libertadores, por ejemplo, ya no sondió la posibilidad de volver, y se conforma con esto, con un torneo, como dijo el Tuca, molerito, que a final de cuentas, pues cubre ese hueco, ¿no? Los espacios entre semana, que antes se podían usar para viajar a Sudamérica a jugar algo día de veras. De hecho, y el Tuca Ferrati se refería a molerito porque decía, bueno, es que si ganamos y avanzamos a la final, de todos modos, la final no se va a disputar en nuestra casa, se va a disputar en tierras norteamericanas, y justamente, pues, por eso él no le ve como tal relevancia deportivamente hablando a este torneo, pero sí, ya lo decía César, señor Candiani, económicamente, bueno, la Federación Mexicana de Fútbol se va a seguir llenando los bolsillos, ya no necesitan a la selección mexicana, ya ahora metieron a los equipos de la liga, ¿no? Claro, por supuesto, la Copa Oro es un reflejo de eso, ¿no? Exacto. Todo se juega allá, incluso los premios a los mejores jugadores del fútbol mexicano se hacen en Estados Unidos. Me parece esto, en principio, absurdo dentro del esquema que tenemos que cada quien, con su cada cual, sin embargo, el dinero manda, y esto es un negocio, y esto constata que es un negocio, y que esto, obviamente, está abriendo puertas para algo que va a suceder entre las dos ligas. Todo con la visión del próximo mundial, vamos, después de Qatar, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá. Ellos están tirando a corto y a largo. Ven el árbol y ven el bosque, y me parece que económicamente, pues ahí está. ¿Cuánto más o menos puede sacar un equipo? Creo que Chivas gana 300 mil dólares por partido. Amistoso. Amistoso. Amistoso y libres, ¿ven? Libres. Ya le pagaron hotel, avión, todo, y se iba a 300 mil dólares. ¿Cuánto se podría llevar Tigres? A lo mejor, si no se lo da la tequilla, la liga y la federación, de alguna manera, se cooperan para darle el presupuesto que está destinado. Es un negocio, y esto le pega una vez más al ámbito del fútbol, en tanto espíritu, en tanto afición, y queda clarísimo, todos somos parte del negocio. Exactamente, y si antes se criticaba a la Copa MX, porque los técnicos decidían mandar a los jovencitos para este torneo, ahora el ir y viajar hasta Estados Unidos para jugar un torneo a media semana, y todavía el fin de semana, tener que evidentemente disputar la liga, pues deja más dudas del por qué se hace este torneo a lo que excusaban de la Copa MX. Sí, por supuesto, es que este ni siquiera tiene una razón de ser, ¿no? La Copa, al principio, pues tenía el premio este que te daba un medio boleto, ¿no? Para ir a Copa Libertadores. Y ahí tenía un justificante deportivo su existencia, pero este torneo realmente no sirve para nada más. Si ahorita hace corajes el Tuca, no te quiero ver el día que se le lesione un jugador. Imagínate que regrese de disputar un partido molerito, como lo llamo, con un futbolista importante lesionado, y que no lo tenga para la liga, que es lo que de verdad importa. Ahí me parece que, otra vez, como siempre, los federativos están pensando con los pies, y acá los únicos que tienen que actuar con los pies son los futbolistas. Y como esté, ahí sí meten la pierna. Sí, claro. A Estados Unidos son atletas y sí le van duro. Exactamente. Pero bueno, vamos a ver qué termina por pasar con este nuevo torneo entre la MLS y la Liga MX. Continuamos con más. Seis de cada diez accidentes son por fuga de gas. Producto Starpa le ofrece un detector de fuga de gas. Proteja a su familia por tan solo 599. 99.